Datos fascinantes acerca de ultimos reyes de imperios. Hola y bienvenidos. Antes de comenzar les pido por favor suscribanse al canal y así creamos una familia de amantes de la historia. Francisco II fue el ultimo emperador del poderoso Sacro Imperio Romano Germánico, un reinado que termino oficialmente en el año 1806. Este potente imperio habia estado en pie por mas de mil años y fue creado por el emperador Carlo Magno. Francisco II tambien fue coronado el primer emperador de Austria en 1804, una respuesta politica tras su gran enemigo Napoleón Bonaparte coronarse el mismo como emperador de los franceses. Por este motivo Francisco II fue conocido como doble emperador, el unico soberano en la historia con ese titulo. El emperador Napoleón estaba en plena destruccion y conquista de grandes partes de Europa y asi forzando una enorme influencia francesa en estas regiones. Francisco II estaba ferozmente opuesto a Francia y sufrio varias derrotas en las guerras napoleonicas. La mas grande fue la batalla de Austerlitz, tambien conocida como la batalla de los tres emperadores, donde el emperador Francisco II junto con el emperador ruso Alejandro I se enfrentaron contra el emperador francés Napoleón. El primer imperio francés aplasto definitivamente las fuerzas ruso-austriacas y esta derrota tuvo un impacto masivo en las decisiones que tomo Francisco II. Napoleón creo la confederacion del Rhin, un grupo de estados alemanes con la excepcion de Austria y Prusia que ahora servian al imperio francés directamente como un tipo de escudo territorial contra las fuerzas del este. Esto cambio por completo el poder y la influencia que ejercia Francisco en la politica europea. Y para no permitir que Napoleón pudiese tomar a la fuerza el titulo imperial del Sacro Imperio Romano, algo que le hubiese dado aun mas poder y recursos al gobernante francés, Francisco II abdico el trono y declaro la disolucion oficial del Sacro Imperio Romano Germánico. Asi este quedo con un solo titulo, el emperador de Austria. Mehmed VI fue el ultimo sultan del Imperio Otomano de la Casa Real de Osman, una importante y pudiente dinastia comenzada en el año 1350. El Imperio Otomano fue increiblemente fuerte en poder y tamaño durante varios siglos, y uno de sus mas importantes exitos fue la conquista de Constantinopla en 1453, evento que termino el Imperio Bizantino y le dio a los otomanes control de una region extremadamente estrategica, cuyo nombre cambiaron a Estambul. El Sultanato de Mehmed VI duró solo 4 años, ya que despues de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, que ya hacia mucho tiempo andaba en su declive final, fue disuelto y reemplazado por la República de Turquia. La Primera Guerra fue una calamidad para el Imperio Otomano, ya que al aliarse con el lado perdedor, el Imperio fue dividido entre los aliados europeos. Hubo un robusto movimiento nacionalista turco y estos lograron formar un nuevo gobierno en Turquia, y asi la monarquia otomana se disolvio por completo. El destronado Sultan Mehmed VI fue rescatado por los Britanicos y paso sus últimos años exiliado en Italia. Napoleón III fue el primer presidente de Francia y en 1852 se convirtió en el último emperador de los Franceses. Este era el sobrino del primer Napoleón Bonaparte y debido a su parentesco se convirtió en heredero oficial tras el fallecimiento de Napoleón II y su hermano mayor. Napoleón III, al igual que su tio, se corono el mismo emperador después de tomar a la fuerza el poder del gobierno de Francia. La filosofia politica del emperador era una de romanticismo y liberalismo autoritario. Napoleón III fue un monarca popular que organizo la modernizacion de la economia francesa y tambien ordeno que la ciudad de Paris fuera reconstruida bajo un estilo de arquitectura que ahora lleva su nombre, el majestuoso y decorativo estilo estructural Napoleón III. Este extendio el sistema de trenes por toda la nacion, al igual que actualizo el sistema bancario. El emperador tambien expandio el imperio colonial en varios territorios fuera de Europa, al igual que engrandecio la marina comercial de Francia a niveles casi supremos. Napoleón III estuvo involucrado en varias guerras, la ultima siendo la desastrosa batalla donde Francia perdió contra el poder de Prusia y el emperador fue capturado tras esta perdida catastrófica. Napoleón fue depuesto como monarca y pasó los últimos dias en exilio en Inglaterra. Y ustedes, conocen otros datos acerca de últimos reyes de imperios? Escribanlo debajo en los comentarios. Espero que hayan disfrutado este video y por favor, suscríbanse.